Música Todo el equipo de evaluación de la calidad de nuestra demarcación regional 15, sus 6 distritos, junto a los técnicos nacionales, estamos en este momento en la distribución de las pruebas nacionales. Ocho de la mañana, todos nuestros participantes están convocados. Seguimos transformando el país desde las aulas. Música Música